Bueno, seguimos hablando de delincuencia, pero esta vez de robos, porque un hombre espera judicialización tras el robo a un asadero durante la madrugada en el que se llevaron casi 40 millones de pesos entre efectivo y algunos elementos de valor. María Fernanda. Jonathan, bicicletas electrodomésticos y hasta alimentos se robaron dos delincuentes de este establecimiento comercial. Millonario robo en el barrio Alcázar es de Barrios Unidos. Las pérdidas superan los 40 millones de pesos en un asadero al que sobre las 2 y 50 de la mañana llegaron hombres a llevarse varios objetos del lugar. Nosotros estábamos casi como a las 2 y 49 de la mañana, inicia el robo, nos dicen las autoridades, nos llaman y nos hacen acercarnos acá al punto. Entonces, llegamos acá y nos damos cuenta que forcejearon el tema de los candados, que rompieron una puerta templada, que no está ni el tema de las cámaras, que no está ni el tema de la sirena. Entonces, básicamente nos empezamos a mirar las cosas que lograron sacar. Los delincuentes llegaron hasta este establecimiento ubicado en la carrera 24 con calle 73. Ingresaron por una vidriera y en menos de 30 minutos sacaron lo que pudieron. Pues básicamente todo estaba ya en el piso, en la parte de la entrada. La policía recuperó varias cosas, pero en las pérdidas que nosotros vemos estamos calculando aproximadamente entre 45 y 50 millones. Llevan mucho trago, llevan los televisores, los monitores, los tomapedidos. Efectivamente, gracias a la participación de la comunidad, los frentes de seguridad, la red de participación ciudadana que manejamos acá en la localidad de Barrios Unidos, dan aviso a una actividad sospechosa acá en el establecimiento de abierto al público. Llega al cuadrante, reacciona y da la captura del sujeto que se encuentra acá dentro del local, acá ubicado. La policía adelanta operativos para llegar hasta el paradero de quien sería el cómplice del delincuente capturado.